Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad, Miguel Pizarro. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión. Quisiera que iniciaremos esta conversación hablando de las críticas que han hecho diputados de la oposición acerca de todo el conjunto de leyes que se han aprobado vía habilitantes. Pero en especial quisiera darle un acento a la juramentación que se hiciera ayer por parte del Presidente de la República de todos los miembros del Cuerpo contra la Corrupción, una instancia que fue precisamente creada en el marco de la ley habilitante. Cuando observamos las críticas que se realizan por parte de la oposición y muchos sectores nacionales, siempre aparece como un leitmotiv el tema de la corrupción. Bueno, ¿cuál es la crítica que tienen ustedes acerca de este comité que está creando el Presidente de la República en contra de la corrupción y por qué no se asume como un elemento autocrítico o correctivo de lo que se ha determinado ha sido un error durante la gestión? Claro. Endrina, mira, primero agradecer este espacio. Nosotros hemos mantenido una línea muy coherente en el tiempo. Nosotros le hemos dicho que a la crisis económica, a la crisis política no se le resuelve con la creación solo de organismos, de instancias, de intendencias. Nosotros en este último año se hicimos un reconteo de cuántas oficinas superiores, instancias, consejos, grupos de trabajo especiales se han creado desde el gobierno para atender las coyunturas y yo creo que podríamos estar tres horas hablando. Y al final uno ve que la realidad es la misma. Y quien está hoy en su casa sabe que todavía sigue haciendo colas para conseguir lo básico, que no consigue los enseres necesarios, ni siquiera los de higiene personal, porque cada vez es más difícil que el regalo del Niño Jesús, lo echamos cada vez, está más caro y más complicado conseguirlo. Y esa realidad compleja no se resuelve solo creando instancias y oficinas. La burocracia no resuelve los problemas de la burocracia. La corrupción es un flagelo en nuestro país, claro que lo es. Lo hablábamos en este mismo espacio hace unos meses. La corrupción es un problema que requiere voluntad política. No es la creación de una instancia y nombrarlo en un discurso lo que resuelve el problema. Ahí están las colas de PDVSA. El avión de PDVSA utilizado por el ministro Jawa para llevar a su familia a un viaje a Brasil sin que eso fuese declarado, sin que eso fuese dicho. ¿Dónde están las investigaciones de eso? ¿Dónde están las investigaciones de las empresas de maletín que se dieron 20 mil millones de dólares y que hacen que hoy usted que nos ve en su casa no consiga las cosas necesarias de su día a día? ¿Dónde está la investigación de los miles de millones de dólares que en este país se van por licencias de importación que terminan no importando cosas? Por gente que desde el Estado tiene contratos y luego no ejecuta obras. Por cosas inconclusas y planes inconclusos que terminan no resolviendo los problemas estructurales. Y al final la voluntad política no se expresa solo nombrando el problema, sino atacando el problema. Y para nosotros sigue siendo una deuda el ataque real, el castigo sincero, el castigo ejemplarizante a los corruptos a la nación que han generado la crisis que hoy en día tenemos. Ahora sobre las habilitantes. Las leyes habilitantes tienen un tema de fondo. Es que son leyes eminentemente tributarias. Son leyes que tienen que ver con la recaudación de impuestos y con el uso de los impuestos en el país. Pero esa ley no habla de los temas de fondo. En esas leyes no se resuelve el tema de la producción nacional. Vale, Indrina, si nosotros hoy estamos importando el 70% de lo que comemos, nuestras medicinas vienen de afuera. Si nosotros no producimos acá, no vamos a dejar de depender de otras potencias, ni del dólar ni de la inflación para la economía. Si nosotros no ceñamos nuestras finanzas internas, no mejoramos nuestros mecanismos de la inversión social y que resuelve el problema estructural de la pobreza en Venezuela, nosotros vamos a seguir arrastrando una vieja deuda social, pero además estirando una arruga que termina por no resolverse, por no dar con las medidas acertadas. Diputado, en el marco de esa necesidad de búsqueda de la coherencia, en este mismo espacio, el diputado Andrés Velázquez, que hace vida también en el seno de la unidad en las filas de la causa R, decía que una de las principales debilidades de la oposición era la incoherencia. ¿De qué manera se hace un trabajo para ser coherentes en el trabajo de contraloría y monitoreo que debe hacerse ante flagelos como la corrupción? ¿Hasta qué punto los diputados de la oposición están haciendo un esfuerzo por trabajar, investigar, proponer más que diagnosticar? Mira, Edrina, en esta última semana, y además bien oportuno por los tiempos, estuvimos en la sesión de la Comisión de Finanzas, en las sesiones de presupuesto, y ahí tuvimos un buen ejercicio de propuesta. Mira, ahí está el gabinete social el viernes, un maratón de 12 horas nos tiramos de la comisión. En el presupuesto de la Nación, por ejemplo, para que quien nos vea se entere, por ejemplo, en el programa de alimentación escolar, no aparece la corporación recién creada, que está en Gaceta, no aparece como presupuesto del 2015. Ley de primer empleo, juventud productiva, siete actos, dos veces firmaron la ley y todo lo demás, bueno, eso no aparece en el presupuesto del 2015 como ejecución, pero no es un presupuesto del 2015 que está presupuestado por debajo de lo que en el 2014 han gastado, en lo que se ha invertido en educación en el 2014, casi duplica lo que presupuestan para el 2015. El programa de alimentación escolar le planean a cada chamo, por día, 5.7 bolívares fuertes. ¿Quién come con 5.7 bolívares al día? Nadie come con ese monto. Y sabemos que es un monto irreal. Ahora, ese presupuesto calculado, ¿sí en qué deriva, Andrina? Deriva en créditos adicionales. Créditos como el que vimos que mandaba a reparar 14.000 escuelas con el mismo monto para cada escuela. Lo que quería decir, que reparar una escuela en Tucupita costaba lo mismo que reparar una escuela en Caracas y que todos tenían los mismos problemas. Nosotros todos los días proponemos, miren, leyes de transparencia, que se permita que las finanzas públicas sean auditables, que los fondos vayan y declaren a la Asamblea Nacional cuánto recaudan y cuánto ejecutan. El Fondo del Deporte, que hace tiempos de que lo creamos en esa ley, sigue siendo una burbuja que nadie sabe exactamente a dónde van los recursos y cómo uno le puede hacer seguimiento en tiempo real y que sea visible a la población. Que haya acceso a los proyectos que desde el gobierno se ejecutan para que todo el mundo le pueda hacer contraloría. Pero nada más, que el que nos ve en su casa, Henry, que es un profesor de Petare, de las escuelas de los barrios, de barrios donde Petare nos contaban estos días cómo llega plata a veces a las zonas educativas y eso después no termina ejecutándose. Cómo el ministerio promete que van a resolver cosas y eso no se resuelve. La contraloría no es sólo de los que hacemos política. La contraloría también es de quien nos ve en su casa, de quien está cerca de las cosas del día a día y que tienen que hacer la denuncia. Ahora, no confundamos nunca diversidad en la alternativa con incoherencia. La diversidad nosotros la respetamos y la defendemos. Ahora, la incoherencia hay que combatirla donde sea, Andrina. Adentro, afuera, en los lados. El que hoy dice que las cosas hay que hacerlas rectas y mañana dice que hay que hacerlas torcidas, a eso todo el mundo tiene que señalarlo y castigarlo, porque nosotros, la coherencia es lo único que nos da respeto y seriedad para hacer una alternativa. Aquí no se trata de ser oposición, sino de brindar una alternativa a la gente. La coherencia también se demanda en todos los ámbitos nacionales. Cuando hacemos campañas en la lucha contra la violencia, hemos visto cómo ha resultado impregnado también el mundo del deporte. Lo hemos visto usted muy activo planteando posiciones en este sentido. Cuando hemos visto que en eventos deportivos la violencia está siendo parte del juego. ¿Cuáles son las propuestas que adelanta usted en este sentido? Mira, hace unas semanas, ya hace unas tres semanas, en portugués ocurrió un hecho lamentable. Murió un fanático del Deportivo Lara por un balazo dado por un policía que hoy está a la orden de la Fiscalía. Y tenemos que reconocer que está a la orden de la Fiscalía. Ahora, ese flagelo de la violencia en el deporte, en el fútbol, viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo, yo que soy un asiduo del estadio y que me gusta el fútbol nacional, como desde hace por lo menos cinco o seis años ha venido incrementándose la violencia dentro de los estadios cada día más. En el baloncesto, todas las finales terminan siempre en botellazos a la cancha, daño a los autobuses. Los últimos años han sido recurrentes. Y eso pasa por dos razones fundamentales. La primera son los operativos de seguridad. Nosotros necesitamos cuerpos de seguridad que estén preparados y que estén con todas las herramientas necesarias para poder actuar en espectáculos deportivos. En Portuguesa hay 20 funcionarios de seguridad para controlar a 6.000 personas. Con la pasión que el deporte implica, 20 funcionarios no es suficiente. Nosotros hemos planteado que va a haber un resguardo interno, que esté a competencia mutua entre las federaciones deportivas y los cuerpos de seguridad del Estado con las herramientas necesarias para que eso funcione. Que el operativo de acompañamiento de los visitantes, de los fanáticos visitantes a los estadios del local, vengan con acompañamiento de las autoridades y tengan debidamente separados y segmentados los espacios para que no se crucen entre ellos en las gradas y evitemos nosotros niveles de violencia. Que los detectores de metales y los controles de chequeo interno recaigan sobre las autoridades de la República que tienen la capacidad de hacer cateo a los ciudadanos y palpar si traen objetos punzopenetrantes, armas blancas o algo al estadio y que no recaiga solo en el sector privado. Y que federaciones, mundo deportivo profesional, Ministerio del Deporte, que es el órgano rector de esto, Ministerio de Interior, Justicia y Asamblea, podamos en conjunto legislar sobre la materia. La violencia nunca puede ser parte de la pasión. Nosotros somos apasionados en el deporte, pero el deporte tiene que hermanarnos, el deporte tiene que ayudarnos a superar problemas, pero no puede ser una excusa para que nos matemos unos a otros. Así es, la violencia no puede ser parte del juego. Le damos las gracias al diputado Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en la entrevista de la Unidad.